El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos a Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El Impacto, con los titulares de las principales informaciones que estaremos emitiendo esta noche en este gran programa para que usted le dé compartir, le dé me gusta, para que todos sus contactos, sus amigos lo vean. Si nos está viendo por la televisión abierta, o sea, por la TDT, Canal 29, o por la televisión por suscripción, por favor vaya a su Facebook, en su celular, denle me gusta y denle compartir para que así salga todo. Comenzamos con los titulares. Ese no recuerda que ese no... Le dije que ese no... Mi nombre es Jaime Velázquez, soy el presidente del capítulo Lama Ocaña. En Ocaña, Jaime Velázquez y sus amigos de Motoclub Lama. Invítanos los clubes y motociclistas de Alto Cilindraque a celebrar su aniversario en este puente festivo. En Cúcuta, estos fueron los ratas capturados en el camellón acusados de atracos. Los capturaron con minibus y revólver y bien armados gracias a la oportuna información de un ciudadano. Tres de ellos eran de nacionalidad venezolana. Ese es Vladimir Hernández, alias Cachetes. En Barranca Bermeja, la policía capturó a alias Cachetes, el último de las cabecillas de la banda criminal, La Campana, que traficaban y que además mandaban matar por encargo. En Florida Blanca, miren ustedes cómo los carros piratas, motociclistas y todos se meten en contravía invadiendo el carril contrario y no dándole opción a los conductores de otros vehículos para que sigan su tránsito normal porque ellos siempre quieren llegar de primero y ni siquiera les da reversa. En Piedecuesta, otro motociclista, exceso de velocidad, no respetó la distancia y se estrelló con un camión por la parte de atrás. Este accidente ocurrió en el sector de Plata Cero. En Colombia, estas son las cifras y causas de muertes por los accidentes de tránsito. Los peatones, los ciclistas, motociclistas, pero especialmente los motociclistas, aportan el mayor número de muertos. Atención que en Bucaramanga, Hilaria y Metropolitana está circulando una carta como esta, que aparentemente es del gobierno, del Departamento Nacional de Planeación. Dicen que van a hacer una encuesta y está firmada, pero usted tiene que llamarles al CAI, de la policía y al cuadrante, porque con esta carta, donde supuestamente están autorizados para hacer una encuesta, resulta que lo que están es atracando y robando a los residentes de las ciudades. En Florida Blanca, así fue el lanzamiento oficial de la programación de las ferias y fiestas del dulce en la capital de las obleas. Esta es la vergüenza de algunos taxistas en Bucaramanga. Este agredió a un bus de Metrolínea. Otro taxista también fue pillado haciendo cosas prohibidas. Y otros que se comen los semáforos en rojo y violan todas las normas de tránsito. En Bucaramanga, ¿qué tal el abuso de este motorrata? Que estas fueron las razones por las que ninguno de los agentes de policía o de tránsito le hizo un comparendo o le inmovilizó la moto por carga sobredimensionada del vehículo. Esto es diario en las calles de Bucaramanga. Pero, ¿quién los controla? En Cúcuta, estas fueron las razones por las que protestaron estudiantes, docentes y líderes cívicos del norte de Santander en contra de la minería del páramo de Santurbán. Aquí vemos cómo en Florida Blanca, estas par de ratas de la moto izquierda de placas ZJK65C, Anoche, en estación de servicio de la Florida Diagonal Alimpec, robaron aceite aprovechando que la islera estaba ocupada atendiendo otro motociclista. Otra vergüenza de taxista que lo pusieron en su sitio. El señor de negro, conductor del automóvil particular, le dio paso a otros vehículos para no formar trancón. Pero el taxista se le adelantó, le atravesó el carro y se le bajó con una cruceta a pegarle. Pero lo dieron de lo suyo, para que aprenda. En Bucaramanga, ¿cuál es el procedimiento cuando su carro o moto le pone un cepo por mal parqueado? Aquí le decimos cómo. En la calle 32, con Carrera 27, Parque de los Niños, ese motociclista del fondo bajó en contravía, por la plena zona peatonal, importándole que venían señoras, niños y abuelos. Pero se devolvió y quiso hacer lo mismo. Lo grabamos para que se dé cuenta que estas burradas son las que hacen quedar mal a los buenos conductores de motos, que somos honestos y somos la mayoría. Estas y otras informaciones estaremos emitiendolas aquí, en Impacto del Defensor de la Familia del Transporte. Y vamos de una vez con la primera nota. En Ocaña, nuestro amigo Jaime Velázquez, del Motoclub Lama Latinoamérica Motorcycle Association, tienen un aniversario más de su capítulo Lama en Ocaña. Y esta es la invitación que le hicieron a todos los motociclistas de Colombia y de Bucaramanga. Mi nombre es Jaime Velázquez, soy el presidente del capítulo Lama Ocaña. Y nuestros compañeros, acabamos de llegar aquí a la Lizama, provenientes del aniversario de Lama Medellín, donde la pasamos un rato muy agradable este fin de semana. Mis compañeros, Orlando Pacheco, Leonardo Ramírez, Giovanni Ibáñez, nuestro amigo aquí a la derecha, Juan Carlos Sánchez, Tobías y nuestro amigo Johnny Casadiegos. Somos el grupo que estuvimos en Ocaña, en Medellín, y dos compañeros más que se dirigieron hacia la ciudad de Bogotá. Gracias a ellos ya ellos llegaron, nosotros estamos a aproximadamente tres horas de camino de nuestra ciudad, esperando tener un buen retorno. ¿Qué tal el evento? Excelente, nos atendieron muy bien, como siempre en Medellín, se destacan por lo buenos anfitriones que son, y la pasamos muy bien, gracias a esta gran compañía que llevamos desde Ocaña. ¿De Bucaramanga cuántas motos? De Bucaramanga fueron aproximadamente diez motos, aproximadamente. En total en el evento hubieron 110 motociclistas y unos 180 personas inscritas. Queremos invitarlos a un evento LAMA que tenemos 14, 15 y 16 de octubre en Ocaña, para que nos acompañen. Únicamente LAMA, únicamente LAMA y pueden llevar invitados. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Los invitados del evento y los que están programando el aniversario LAMA en Norte de Santander, este sábado 14 de octubre y domingo 15. Inscripciones en el Club de Casa y Pesca, el evento será desde las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. El sábado es el 14, el descanso para las delegaciones que vienen desde otras ciudades hacia Ocaña. Y luego, de esos de cuatro a siete de la noche, luego se encuentra con amplias instalaciones que podrán utilizar la piscina y un salón de juego durante todo el día. A las siete de la noche será cena por cuenta del evento. Luego será la ceremonia oficial LAMA a las de ocho a diez de la noche y de diez hasta que el cuerpo aguante la rumba en vivo. El domingo 15 a las diez de la mañana, rodada por el municipio y hasta la playa de Belén, desde el Club de Casa y Pesca con un recorrido de 26 kilómetros aproximadamente. A las tres de la tarde, regreso a la ciudad de Ocaña, tarde libre para que puedan escoger el lugar del almuerzo. A las cinco de la tarde, caminata de un paseo turístico por los diferentes sitios históricos de Ocaña. Y a las siete de la noche, finalización del evento y el lunes festivo, regreso de todas las delegaciones hacia sus ciudades de origen. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, que están sintonizándonos a esta hora en todas las ciudades de Colombia. Le hemos dado compartir a Club Lama Ocaña, que están sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan. Mi amigo Lama Ocaña, no lo encontramos aquí. Va a tocar enviarlo como mensaje. Bueno, va a tocarle hacerlo como mensaje porque aquí no lo encontramos. Seguimos. Veamos rápidamente cómo en Cúcuta, estos fueron los delincuentes que fueron capturados por parte de la Policía Nacional, luego de que un ciudadano les dijo que en el sector del Camellón, el sector del tierrero en Cúcuta, estaban alojados en una habitación unos sujetos que tenían armas y que estaban nerviosos los residentes de ese hotel. Entraron con permiso del dueño y allí encontraron a cuatro personas de 19, de 20 y unas dos muchachas de 21 y de 19 años de edad. Estaban armados hasta los dientes y se estaban acusados de cometer varios atracos. El martes 10 de octubre, siendo las 8.50 de la mañana, se encontraban uniformados de la policía pertenecientes al grupo GOES patrullando en el sector conocido como el tierrero, en las zonas aledañas al terminal de transportes de Cúcuta, cuando un ciudadano se les acercó y les informó que en un hospedaje ubicado en el barrio Callejón, en la calle 4, entre avenidas 7 y 8, en la habitación 08, tenían guardadas unas armas de fuego. De inmediato se dirigió el personal policial de patrulla al lugar e ingresaron al hospedaje con autorización del administrador. Al llegar a la habitación, la policía encontró la puerta abierta y en su interior cuatro personas, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino, que no fueron reducidos por el personal policial. Pues encima de la cama habían dos armas de fuego, una tipo UCI con un proveedor para el mismo, con 20 cartuchos calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38 con dos cartuchos para él mismo. Los sujetos corresponden al nombre de Edicson Antonio Infantes Castellanos, de 23 años de edad, Josbert Daniel Vilora de la Torre, de 18 años de edad, Edalis del Carmen Mendoza Porras, de 21 años de edad, y Mariví del Carmen González Fuentes, de 21 años de edad. Todos ellos residentes en el barrio Callejón y tres de ellos de nacionalidad venezolana. Gracias a todos los amigos de Cívica Cúcuta Televisión que nos enviaron esta información y todos los días nos envían noticias como esta. Saludos a Bayron Esteves, saludos para todos los amigos de Vigilancia Guarantá que están de turno esta noche, a Bebeto Acevedo Suárez, Botero para todos, saludo, Álvaro Aldana Aguilar, José Esparza Porero, Libardo Puente, desde Santa Bárbara 2, Luz del Marcha con Gustavo Rodríguez y 44 personas que nos están viendo, 55 en este momento que están dándole compartir y están dándole Me Gusta Impacto. Vamos a ver quiénes más están allí. Con nosotros en Impacto el defensor de la familia del transporte, Luz Estela Leguizamón López, Nelson Velázquez Pereira, César Pérez en los Estados Unidos, en Miami. Bacano. Lo mismo en la ciudad de Puerto Rico, en San Juan, hombre. Mi amigo Mario Nieves, que está preocupado por todas las cosas que le sucedieron a la isla a raíz del huracán, bueno, de los huracanes que han pasado, no unos sino varios. Sama Yuley Rosito Hernández, también a Xiomara Barrientos en la Costa Rica, mujer bonita, señora trabajadora y juiciosa en Costa Rica. Saludos moteros allá en San José de Costa Rica. Lo mismo que para la Fundación Funcape, que nos tiene una importante actividad, una fundación que recoge a los muchachos que son víctimas de la droga y que gracias a Dios los rescatan para que tengan una nueva vida ellos y sus familias. Lo mismo que para McKenzie Meets, McKenzie, Juliana Sánchez en Ocaña, qué bien, a todos los amigos de la Ocaña. Lo mismo que a su esposo, igualmente saludamos a Lenin Gutiérrez y a todos los amigos de Ocaña que nos están viendo. A Gustavo Rodríguez, a Centella, también que nos está sintonizando, Ricardo López, Juan Parra, Lice Natalia Cruz, Blanca Sofía Rincón, Germán Choquintero, Isabelita Niño y todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Seguimos. Veamos rápida una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes aquí en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica de su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38 junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Bueno, para los evidentes, en octubre es el mes de la Biblia, para que usted se congregue en la Iglesia, donde vaya y aprenda a conocer la palabra de Dios. Si está en la Iglesia Católica, también es importante que en los grupos de oración hagan lo mismo conocer la palabra de Dios, pero por personas instruidas en ese tema. Saludo para Ángel Gabriel Obregón, también para Luis Aidy Cárdenas, soy Giro Osicio, también nos está sintonizando, Alejandra Contreras, Isabel de Cabrales, muchas gracias, Claudio Rodríguez Prada, Álvaro Martínez Veleño y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora, gracias, Dios les pague. Lo mismo que Adriana Sánchez Velázquez, mi primita, que está en sintonía en la Mercedes de Sardinata, Evo Invitrago Carriño, muchas gracias a todos los televidentes que se comunican con nosotros. Seguimos en impacto, veamos cómo en Barranca Bermeja, la policía capturó a alias Cachete, es un delincuente que estaba sindicado también de ordenar varios homicidios de muchos jóvenes que se oponían a no vender droga o que simplemente vendían droga a otros en el sector donde ellos vendían el vicio, por eso capturaron a Cachetes, uno de los últimos dirigentes de la banda La Campana. Ese es Vladimir Hernández alias Cachetes, según la fiscalía, el detenido sería el cabecilla de una organización delincuencial que hacía presencia en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Precisamente la captura de un delincuente buscado ya y que hace parte de una banda criminal denominada La Campana es el segundo al mando, el señor Vladimir Hernández Guerrero. Esta persona se le procesa por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y homicidio. Y esta banda se redujo de 18 actores y queda pendiente unas capturas, sin embargo, las capturas que se han adelantado en la primera fase dieron cuenta ya de 15 de ellos para ponerlos a buen recaudo de la justicia. Con la captura de alias Cachetes, también, según el director seccional de fiscalías, quedan algunos homicidios esclarecidos. Él aparece involucrado en dos casos de homicidio en los que las víctimas son Stevenson Navarro Bautista y el señor Hernán Balbuena Castrillón. Estos casos van igualmente adelantados y se encontraron elementos suficientes, probatorios, para poderle imputar el homicidio y estamos a la espera de una vez termine esta imputación en la otra causa imputarle el otro homicidio. El fiscal en rueda de prensa se refirió a las investigaciones que adelanta este ente frente a las muertes violentas registradas en lo que va corrido de este año. Los 25 homicidios que se han producido del mes de enero a esta fecha yo creo que 14 de ellos sí, lo recuerdo, están por sicariato y 10 de ellos ya están esclarecidos. Los otros estamos en vía de esclarecerlos para que esa voz de alerta la ciudadanía tenga tranquilidad. La mayoría de estas muertes según la fiscalía están relacionadas a ajustes de cuentas por temas del microtráfico. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba para todos los televidentes que a esta hora nos sintoniza Hilda Román Esparza, su hija Gabriela Barón en el barrio La Libertad, Chiamara Barrientos. Gracias, mujer bonita, por escribir desde San José de Costa Rica. Pero cada vez que reporte sintonía desde la ciudad o barrio por favor escríbanlo. Tal persona del barrio tal o de la ciudad tal o del país tal. Así es más bacana. Saludos también para nuestros amigos en Brasil. Joao Tajino que nos está sintonizando en Sao Paulo. Igualmente saludamos a los amigos que nos están viendo en... Por Dios, en la selva se me olvidó el nombre de nuestro amigo. Bueno, se me olvidan tantos amigos. A Giovanni Hernández Pavón en el Girón, Primitivo Cáceres. Sí, José, es cierto, los taxistas que son bien alzados. Algunos roban mucho con los taxímetros y son groseros y cuando le hacen reclamo peor tuvo bueno que le dieran en la mula. Espere que todavía hemos pasado la nota. Eduardo Peña Herrera, también Henry Peña, está de cumpleaños. Henry Eduardo Peña, está de cumpleaños. Henry, mi amigo, el agente de tránsito, no puede ser. Hay que buscarlo, hay que colocarle una imagen bonita de mi amigo Henry. Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Mariana L. Aitón, Gabriel Garbi Duarte, desde el Alfonso López, Mariana L. Aitón, que dice, bueno, Piedad Ramírez, también nos está sintonizando a esta hora. Igualmente, Jorge Esparza Porero, Omar Díaz, desde San Cristóbal, Venezuela, mi amigo Capulina, placer. Lástima, hombre, no los pude acompañar al evento de Varinas. Yo sé que ustedes de San Cristóbal salieron un grupo grande de motociclistas de Táchira que iban para Varinas. Yo les escribí para ver si, como no podemos llevar las motos colombianas porque Maduro ordenó cierre de la frontera. Entonces, yo dejaba la moto allí donde mi pana Ramón Contreras y enseguida ustedes me venían a recoger a San Antonio de Táchira al otro lado del puente para arrancar de ahí directo para Varinas, pero lamentablemente no hubo moto. No sé qué pasó, mi amigo, muchas gracias, de todas maneras. También para Álvaro Vargas, para mi amigo Bolívar, el negro Bolívar que nos está sintonizando, todos, todos los amigos de motociclistas de Táchira. Jorge Acevedo Ortiz, del Diamante 1, Chely Murillo, del Porvenir, en fin, todos los televidentes que ahora están con nosotros. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, mire esto lo que pasa aquí en estos semáforos de la muerte. Esto es en la carretera antigua. Mire lo que ocurre. Por favor, mire cómo este sujeto de ese carro pirata se viene en contravía. que tal ese miserable y el bus que va aquí, donde están grabando, tiene que parar. ¿Por qué? Porque no hay por dónde pasar. Imposible que se meta por el andén. Y mire, los motociclistas también siguen haciendo lo mismo. ¿Cómo se va a meter por el andén, señor pirata? Remula. Si mire que ahí hay varios pedatones, niños y señores que van subiendo. ¡Ay, el tipo no se mueve! No echa ni reversa ni nada. ¡Devuélvase, miserable! Pero, ¿por qué hacen eso? Porque como no hay agentes de tránsito que lo sancione, entonces, todos tienen la cultura ciudadana pero por donde le sale la caca. Porque definitivamente son unas bestias ignorantes y no piensan sino con el rabo. Vea este burro, es un burro completo y muchos motociclistas. Mire cómo se siguen viniendo. Pero, uno que otro, porque mire, los demás están haciendo lo correcto detrás del bus, detrás de los carros. Hacen lo correcto, no imane, pero no faltan los remulas que se metan. Increíble, señor director de tránsito, directora de tránsito de Florida Blanca, doctora Rosmeri, señor comandante de agentes de tránsito, mire cómo hacen los motociclistas maniobras, los que llevan haciendo las cosas correctas, porque no falta remula. Esperemos a ver si de pronto se le ve la cara a la bestia esa, si le alcanzaron a grabar la bestia esa para que lo pare si se le ve la cara. No, lamentablemente no se le ve la cara. Pero bueno, eso pasa por la incultura ciudadana. Ah, sí, 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 casi, casi, casi se le ve. No, no lo alcanzamos a mirar. Pero qué terrible, ¿no? Qué incultura ciudadana tan berraca, hombre. ¿Por qué la gente actúa así? Pensando como las remulas. Se gana en el premio nacional remula. En la isla, centro comercial, hoy estuvo la caravana formidable, espectacular. Busquemos una foto de la caravana. ¿Por qué es que allí en esa caravana, en el centro comercial, la isla, la foto de la caravana? Usted tiene nada, puede mirarla. Mire, no, esa no es caravana, por Dios. Esa es la caravana. En la isla, la caravana estuvo espectacular en acompañamiento de la policía de tránsito y transporte. Los dueños de los locales salieron con sus carros, armaron con sus bombas. También hubo chivas rumberas, hubo algunas motocicletas también, aunque los clubes no pudieron asistir debido a que la mayoría de sus miembros trabajan. Son por lo menos unos 40 clubes de motos que hay en Bucaramanga, pero no pueden ir, no pudieron ir a la gran caravana porque lamentablemente trabajan, tienen horario de oficina, no dan permiso, pero no esa imagen, sí, temela, esa imagen del 30 de junio, esa no es, hay que borrarla, hay que borrarla inclusive del disco. Pero lo cierto es que hay que ir a comprar en el carnaval de remates, en el primero piso las maletas, el rancho, licores, los zapatos, los artículos deportivos, en el segundo piso están los electrodomésticos, perdón, la ropa, las confecciones, en la calle 56 con carrera 15, diagonal 15, Bucaramanga, en el tercer piso está la tecnología, los televisores, los computadores, las tabletas, los celulares, las ópticas, las perfumerías, en fin, todo en San Andresito, la isla, carnaval de descuentos. Y hay que ir a comer delicioso en carbón y leña, el jueves, martes y jueves es gratis una comida, si usted compra dos, le dan la tercera gratis, por eso en carbón y leña todo es más delicioso, mini hamburguesas para el menú infantil, mini perro, también con un helado, le dan un delicioso pincho con papas que tiene media libra de carne, delicioso. O qué tal esta mini picada, deliciosa, carne chorizo, carne mechada, de todo. O este perro caliente, todo en carbón y leña en el parque Turbay, carrera 27, con calle 50 en toda la esquina. Seguimos. Mire, en Piedecuesta, este motociclista de exceso de velocidad también sufrió un accidente. ¿Por qué? Porque iba muy rápido, un carro le frenó adelante, no guardó la distancia respectiva y tenga, se lo metió por detrás al carro. Esto fue en el retorno de Plata Cero donde ocurrió ese accidente gracias a los ciudadanos que nos grabaron el accidente, pero vea, terrible como el motociclista prácticamente quedó groggy porque se estrelló con la parte detrás del camión. ¿Por qué se tienen que hacer eso, por Dios? Pero es que, según me dicen también, el del camión fue remula porque el del camión se metió a hacer el retorno, se tiró del costado derecho, se tiró al izquierdo y eso es lo que ocurre y causa accidentes. Pero uno siempre tiene que manejar a la defensiva o a la preventiva, perdón, no a la defensiva porque uno no se está defendiendo de nadie. Porque uno no sabe cuál remula como el conductor de ese camión se mete a hacer un giro prohibido. Increíble, ¿no? Pero resultamos danificados. Seguimos. Vamos, una pausa pequeña y regresamos ahora con ustedes. 30 segundos, ya vengo. Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Octubre es el mes de la Biblia, por eso aprenda más de lo que dice la palabra de Dios, pero en sana doctrina y en iglesias donde crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces hay que capacitarnos. Saludos para Frank Reidy, productor de televisión, lo mismo que para Henry Quiroga. Para mi amigo el médico especialista en radiología, de imágenes diagnósticas, mi amigo el doctor Quintín Herrera Quirós, quien dice que va a ser el candidato a la República por el Centro Democrático en Santander. Juan de Dios Asensio, también está en la sintonía. Igualmente saludamos a Oscar Pulido, técnico en computadoras e impresores. Miren, mostremos la imagen. Oscar Pulido es un técnico que hace el, ¿cómo se llama? El disfraz digital, ¿cómo se llama eso? Bueno, se hace todo el trabajo digital en maquillaje artístico, se llama. Maquillaje artístico para que se prepare a esos con aerógrafo bien hechecito para que le quede lo que usted quiere. Vea, la niña de la izquierda que está pintada como con cosa de super chica está desnuda. Lo que pasa es que él con el pincel le pintó para que se viera perfecta y vea, para que tuvieras una camisa. Lo mismo, las máscaras, todo lo hace mi amigo Oscar, el que está de camiseta de ahí de, ¿qué selección es esa? Bueno, la que dice Neopril. Oscar Pulido de biografía, usted lo puede llamar al 316-556-4945 para que se pare la cita y se programe una vez con él para que le haga cualquiera de estas imágenes. Repito, el celular 316-556-4945. Seguimos. Saludo para César González, periodista de Caracol Radio en Bucaramanga que lamentablemente está sufriendo un intenso dolor por la pérdida de su querida madrecita. Busquemos la imagen de ella, por favor. La mamita de mi amigo César González murió en la ciudad de Bucaramanga. En vida, la señora se llamaba Cecilia Quiroga de González, 84 años. Murió en la clínica Chicamocha de Bucaramanga. Sus honras funeres, muéstrame la otra fotografía, serán en la ciudad de Aguachica mañana viernes a las 10 de la mañana. En la funeraria Los Olivos se está realizando la velación. Acompañamos en este momento de difícil dolor a nuestro amigo César González, colega periodista de Caracol. El sepelio será el viernes a las 10 de la mañana en el cementerio central de Aguachica. Pase en su tumba. Bueno, veamos cómo en Colombia los motociclistas son los que más accidentan, los que más causan muertos y los que más elevan la cifra de accidentes. En Colombia el 40% de los accidentes viales son causados por el exceso de velocidad. Las principales víctimas son motociclistas, peatones y ciclistas. El 83% de estos accidentes ocurre por negligencia de los conductores que manejan sin prestar suficiente atención a la vía y las circunstancias que los rodean. Estar atento y respetar las normas de tránsito reduce el riesgo de ocasionar accidentes. Protege tu vida y la de los demás. Hay que respetar las normas de tránsito, no como los remulas en los semáforos de la muerte, que a mí me gusta que graben todos los conductores que vayan en camiones, en buses, en taxis y puedan grabar grave porque usted no sabe en qué momento usted puede grabar un video y enviarme de uno de esos remulas para yo pasarlos en mi parte y levantarlos para que aprendan a ser respetuosos. Veamos cómo en Bucaramanga y en las cuatro ciudades del área metropolitana usted debe estar atento. Mire lo que está llegando. Están llegando una carta con los logos del gobierno, una carta como esta. Mire lo que dice la carta. Dice levantamiento de cuesta en su municipio respetado ciudadano, el Departamento Nacional de Planeación. Dice toda esta mentira se utilizan los logos del DNP, utilizan los logos del gobierno todos por un nuevo país, el plan de desarrollo, en fin, utilizan todo, pero cuando a usted le llegue una carta como esta le van a llegar unos tipos y unas viejas. Desconfíe porque lo van a atracar, lo van a robar porque le están falsificando la firma al director de seguimiento de evaluación pública del Departamento Nacional de Planeación, le dicen que van a hacer la encuesta, que usted necesita no sé qué más, le presentan los nombres de unos palacios, allí está yo no sé qué, Yamilet Palacio, Antonio Rey, Adriana Márquez, Lilian Castro. Todos estos sujetos pueden ser delincuentes, pueden ser ladrones, entonces desconfíe, cuando le llegue una carta esa no le abra la puerta a nadie, llame al cuadrante de la policía para que los verifique, dígale, sí, un momentico, que es que voy a llamar a mi hija para que los atienda, pero mentira, usted tiene que llamar a la policía para que capture a esos ratas sin vergüenzas que están con estas cartas cometiendo atracos y cometiendo robos a las personas, las encierran en los baños, las amarras, les echan escopolamina y los dejan grogis, increíble, que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo fue en Caramanga, perdón, en Florida Blanca el lanzamiento de la Feria de Dulce? Pero primero, permítame, que tenemos que saludar a muchos televidentes que están con nosotros, José Antonio López Camargo, Sara Mejía Suárez, también el mecánico de motos, el policía de la Concordia, el Poli, bien, que puede visitarme ayer estoy en el barrio Santander calle 30, 5 Occidente 22, ya saben cuando necesiten un mecánico de domicilio, José Antonio López Camargo, José David, también está en la sintonía, Gabriel Galví Duarte, Nicolás Carrero Cañas, mi amigo el abogado, el detective del DAS, que está sintonizándonos también, muchas gracias, y es director de GAULA Santander, a Yuyu Yoyu Ardila, la familia Pico Ardila en Piedecuesta, que son fieles servidientes de impacto, Gustavo Rodríguez, que dice José, en el campanazo de los taxistas desde las 4 de la mañana piratean por puesto, taxista maloliente, Rodolfo Pavón, también está en continua sintonía, y muchas gracias a todos los servidientes que a esta hora nos ven. Ahora sí, ¿cómo estuvo el lanzamiento en Florida Blanca? prepárenme la imagen, Daniela, de Pasiones Florideñas, porque Pasiones Florideñas también hace parte de la feria del dulce en Florida Blanca, que va a ser este puente festivo. ¿Qué fue lo que hizo el alcalde y cuáles son los artistas y los invitados a este gran evento, a este puente festivo, para que todos vayamos, y yo los invito especialmente a que vayamos a Pasiones Florideñas, a cualquiera de las dos sedes, para que compren los más deliciosos dulces de Santander, los típicos. Nuestra feria, la Feria Dulce de Colombia, viene cargada de múltiples actividades culturales, sociales, y de diversión que las familias florideñas y de todos los rincones del país podrán gozar. Vamos a estar en la serenata en Florida Blanca, es el día 6, y desde ahora estoy invitando a todos los santandereanos, estoy invitándolos a que se vinculen a esos actos culturales, que eso es muy importante. Este año volvemos con la Florida Tone para el ingreso del Dulce Concierto y el Concierto Bicentenario, donde tendremos una nómina de grandes artistas para el disfrute de todos. La invitación del día de hoy es para que todos nuestros florideños vengan y participen, no solo de vengan y prueben solo nuestros dulces, sino que también participen de todos los eventos que tenemos preparado para ustedes, que son una sorpresa, espero les guste, y participen de todos ellos, y vengan y prueben nuestros deliciosos dulces artesanales y nuestras oleas. Para que vengan y disfruten, aquí, con los camorales, Pipe Bueno, con todos, tenemos, tienen mucha variedad, hay espocana, hay muchísimas cosas, para todos los gustos y todas las edades, vengan y aprovechen, porque esta es la única oportunidad y aprovechemos de este bicentenario florideño. Bueno, en la Feria del Dulce de Florida Blanca yo los invito para que coman una deliciosa chocoblea que tiene Nutella y crema de chantilly, es la olea que yo puedo comer porque no puedo comer nada con Arequipe, pero si me puedo comer la crema de chantilly y el chocolate que trae la chocoblea, esa es de pasiones florideñas, es una combinación irresistible. ¿Qué otras delicias hay en pasiones florideñas? Hay otras delicias, claro que sí, músquelas, porque no las busco a tiempo, vea, uy, ¿qué pasó? Estírela, se le fue, se descachó. Bueno, pasiones florideñas, amplíela, amplíela, porque necesita verla más grande, vea, en pasiones florideñas como les dije, la chocoblea es lo más delicioso, pero la otra es rica también, ¿cuál es la otra? Muéstreme la otra, la que me estaba mostrando que estaba estirada, que no la alcanzo a cuadrar. Bueno, Urrucuca, Mauricio Silva, desde Barichara, 100% sintonía, bien, en Barichara, Santander, saludo motero para Dominic López, de Monkey Rock Bar, en la calle 353291, Dominic, muchas gracias por estar en la sintonía siempre. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, ¿cómo fue que un taxista de manera vergonzosa, un tipo que no merece ser llamado taxista, sino chocatón y vulgar, porque la mayoría de los taxistas de Bucaramanga son verdaderos profesionales del volante, respetuosos, personas de bien, no se comen los semáforos ni a las 2, ni 3 de la mañana, ni 11 de la noche, hay unos que sí actúan como ratas, pero la mayoría de los taxistas no, son educados, son decentes, claro que hay unas bestias que los hacen quedar mal, hay taxistas que no hacen kilos prohibidos, que no se comen en la zona peatonal, que donde está demarcado el espacio para las motos no respetan el espacio para las motos, hay gente que la mayoría son así, pero no faltan los remulas, la bestia como este que agredió a un bus de Metrolínea. Terrible. ¿Y sabe por qué fue la bronca? porque el señor del bus le pitó para que se orillara y no se metiera en la zona peatonal, en la zona, perdón, de la parada de Metrolínea y como estaba quizás siendo colectivo para que el dueño de ese carro de placas SRR 798 vaya buscando otro chofer que sea verdadero profesional del volante porque este sí que de verdad es una vergüenza, actúa como un ñero y eso no puede permitirse porque los verdaderos taxistas de Bucaramanga y la mayoría son verdaderos profesionales del volante, son 7.206 taxis, pero yo digo que hay 7.000 que son buenos y hay 200 ñeros que hay que irlo sacando del gremio porque hacen quedar mal a los buenos taxistas que tiene nuestra ciudad bonita. Seguimos. ¿Cómo fue el abuso de este motociclista? Mire, terrible, increíble, mire lo que hizo este motociclista. Este motociclista iba con... Espere, párela ahí, párela ahí. Lleva un bulto de... Un poquitico más atrás si quiere. Lleva un bulto de papa, lleva un bulto de azúcar, un bulto de... ¿Cómo es? De harina pan. Llevan cajas, lleva adelante y atrás la moto pero que no le cabe nada y que él no puede ni mirar. Eso se llama carga sobredimensionada, es causal de inmovilización y aquí es donde le pedimos a la policía de tránsito y a los agentes de tránsito que sancione a sujetos como estos porque no... La moto es para una persona y un pasajero pero no puede ser para cargar cosas desproporcionadas que... Dígame, este señor hace una maniobra y se cae porque no tiene cómo controlar la moto. Increíble, ¿no? Pero esto ocurre si esto es en Piedecuesta, sí señora, esto ocurrió en Piedecuesta exactamente en... No recuerdo en qué lugar pero eso siguió... Ah, no, o sí fue en Piedecuesta o en la carretera antigua me parece. Bueno, ahí eso es claro que es la Argentina. Usted que conoce más que yo, sí, eso es la Argentina, sí tiene toda la razón. Increíble. Seguimos en impacto. No se le olvide que nuestros televidentes, las abogadas que son la doctora Milena Tarazona y la doctora Yaneth González les ayudan a que usted recupere la platica que le corresponde por concepto del SOAT. Cuando usted se accidenta, cuando tiene una fractura, usted tiene derecho a una reparación económica, los abogados no deben cobrarle como cobran todos, sino ellas no le cobran a usted nada hasta que no salga la plata que a usted le corresponde. De esa misma plata que a ella le ayudan a recuperar con esa misma plata les paga a usted. Llámelas. 318-397-1558 o 321-408-6365 y hay que ir a comer delicioso. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? La cazuela de Roger queda viniendo por la carrera 15 desde la iglesia del Perpetuo Socorro que se ve allí dos cuadras más acá. Ahí encuentra usted a San Andresito, la isla que queda al fondo a la izquierda y luego ahí encuentra pasajes de Copetran, ¿cierto? Carga y pasajes de Copetran en la agencia de viajes. Ahí usted baja media cuadrita a mano derecha y allá donde se ve este letrero que dice pasajes y giros ahí diagonal queda la cazuela de Roger. Una delicia ir a comer allá. En la cazuela de Roger comida típica de marzo es 41-25-28. La cazuela de Roger hay un espectacular combo. Cóngele ahí la imagen. El combo de cazuela, una cazuela pequeña con la que perfectamente almuerzan, patacones, más arroz con coco, más granizada, todo por 8 mil pesos. No como en otras partes que a usted le cobran cada cosa por aparte. Bien hecho. A ver, esa que tal esa mojarrita deliciosa. La tiene un kilo, la mitad se la venden en 10 mil pesos. Esa cierra 22 mil pesos de libre y media. Con todo también, ¿no? Un lebranchi, una cojinúa. ¿Qué más quiere? En la cazuela de Roger todo es delicioso. Saludos a Mauricio Silva desde Barichara al 100% de sintonía. Bien. No se antojo de Orlando Acevedo Ortiz y no de la arequipe de mano de José Orlando Acevedo. No lo puedo comer, tengo intolerancia a la lactosa debido a que cuando yo era niño me iba en vacaciones para las fincas de mi papá y aprovechaba que las señoras en la hora del ordeño estaban ordeñando así a mano deliciosa y esa espumita yo me la tomaba con café. A raíz de tanto tomar esa leche resulta que me dio intolerancia a la lactosa tomar esa leche cruda de esa manera y sufrí eso, hombre que ya no puedo comerme una arequipe ni nada porque me pongo a volar con las puntas de gases. José Acero Adán Gutiérrez Víctor Enrique Rueda Zapata José, el mico sabe en qué malo trepa Gamines ese taxista sí, 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 sí. Oscar Nicolás Carrero Cañas Carmenza Rodríguez Hernández gracias dice Víctor Enrique Rueda Zapata el problema es que la autoridad lo detiene y medio barrio le cae encima invocando el derecho al trabajo sí señor la mayoría son Gamines pero ahora no se preocupe que ahora cualquiera que se ponga a meterse en un procedimiento policial o de tránsito es sujeto a una sanción que le aplica el nuevo código de policía y ahora como todo queda grabado en celular pues facilito lo identifican Edgar Pulido ey mi hermano saludos de llanerada.com que nos está sintonizando lamentablemente les hice toda la publicidad toda la publicidad que le he hecho a llanerada delicioso que espectacular que rico me han invitado muchas veces y el último día que fui creo que fue esta semana el lunes oiga me cobraron los dos servicios yo dije bueno pagamos con gusto pero me quedé como así de chéverro y yo como así yo le hago una publicidad que cuesta un millón doscientos mil pesos mensuales y yo no les cobro un peso y por lo menos bueno pero bueno así es la vida uno paga con gusto pero mi amigo Edgar de verdad que le ofrezco disculpas y voy a estar atento aquí para cuando inauguren la llanerada.com en el mercado campesino de la mesa de los santos voy a ir a comer con muchísimo gusto seguro que sí saludo para Jonathan Plazas el guardia de seguridad supervisor que los está sintonizando veamos tengamos cómo fueron las razones o cuáles fueron las razones por las que protestaron los docentes los estudiantes los líderes cívicos en Cúcuta que defienden el agua que defienden la vida que defienden el oro que es el agua no el oro con el que se compra agua ya no vamos a poder comprar porque no va a haber con el que nos quieren envenenar los árabes y con el que algunos lavaperros se han vendido por unos verdos estrafalarios que le han vendido el arma al diablo y contundente para quienes desean entregar en concesión el páramo de Santurbán quiero leer esta información técnica el páramo de Santurbán comprende más de 142 mil hectáreas de páramo posee 5 lagunas 441 hectáreas de turbo 400 riachuelos y 15 ríos entre eso está también influye en el río Pamplonita y en el río Zulia comprende más de 143 mil hectáreas de bosque andino el hábitat de diferentes especies de aves maníferos anfibios y plantas suministra el agua a más de 3 millones de personas 17 municipios de Santander y norte de Santander Bucaramanga Cúcuta Piedecuesta Florida Blanca Girón entre otros pero la compañía Minesa que hace creer que es una compañía santandereana no es el que compró el páramo es una multinacional y el dueño es el príncipe de Arabia Saudita de Abu Dhabi que él viene a querer pretender abrir 200 millones de túneles dentro de la montaña ¿para qué? para extraer más de 9 millones de onzas de oro para sacar una onza de oro se requiere extraer 28 toneladas de tierra es decir que en total se podría llegar a extraer 252 millones de toneladas de material de montaña oigan bien 252 millones de toneladas de montaña ¿qué efectos traería esto? la destrucción de la dinámica hidrológica de la montaña alteración del ecosistema de la región el uso de toneladas de explosivos que producen gases nitrógenos que contaminan el aire y ocasionan lluvias ácidas millones de toneladas de desechos drenaje que produce acidificación del agua contaminación de la fuente hídrica con metales pesados como plomo zinc arsénico mercurio uranio entre otros cambiarías tú la vida por oro entonces a la gente ahí tiene un exioma que dice nuestro oro es el agua no cambia ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus Bueno, seguimos en impacto saludos para Luisa Fernanda Díaz que nos está sintonizando para mi gran amigo Edgar Pulido de llanerada.com Edgar Pulido es una persona a la que respeto a la que quiero a la que admiro de llanerada.com llanerada.com vende medias carnes para que si a usted le gusta el chiguiro pague solamente 12 mil pesos chiguiro la llanera para que pague también carne de res a la llanera mamona cerdo a la llanera las deliciosas comidas las comidas típicas el ajiaco santafereño que delicia claro que si a mi amigo Edgar Pulido de llanerada.com Edgar no supo supieron que las empleadas tal vez no tenían las instrucciones y por eso me pasó pero tranquilo que aquí le seguimos apoyando también Primitivo Cáceres que está en sintonía Javier León porra mi amigo el gran locutor de Oro Noticias así dice bueno mi amigo Javier León también Omar Sarmiento Limirella Serrano Carrillo Reinaldo Lanchero Sardila en el restaurante Averia del Mar y en la carrera 28-320 del barrio La Aurora claro que si Alexander Ruiz Janzo González Gustavo Rodríguez Oscar Nicolás Carrero Rodolfo Paón John Alexander Aparicio Mantilla José Hernando Cárdenas Vázquez José Antonio López Camargo Sara Mejía del mecánico de moto allá al policía ya lo saludamos sí el policía claro que si a David Ernesto Ortiz Duarte Pati Ríos que bien Pati también Mauricio Silva Jorge Orlando Acevedo Ortiz José Acero Arán Guerrero Carmenza Rodríguez quien más Yanifer Rueda Jonathan Plaza Jorge Rueda Eliseo Gelbes Gustavo bueno ya lo saludamos a Gustavito varias veces a Sally Yane también a Luis Carlos Hernández Pérez a Gustavo Rodríguez que la cámara se volvió loca Laura Rey Rito Alejo Campos Jesse Uribe representando a Santander en el programa de Caracol a otro nivel ah que bien José no entiendo como en una emisora pasan como si nada la propaganda de Minesa ahí ve como la plata hay muchas cosas que se ven hipócritas sí eso es cierto hay muchos que se boletean otros por física hombre otros por pura necesidad pero yo no le vendo el alma al diablo a mí me han querido pagar plata pero yo no le vendo a nadie ni al gobernador Didier Tavera ni a nadie Travel Biker Colombia Fénix también está viéndonos a esta hora muchas gracias a todos todos los muchos amigos que nos están sintonizando y que siempre están con nosotros Dios les siga bendiciendo por todas las cosas que nos dan seguimos en impacto no olvide que pasiones florideñas donde usted puede comprar una deliciosa oblea chocoblea o puede comprar cualquiera de los deliciosos productos para llevar para otras ciudades en pasiones florideñas en donde queda la principal en la carrera sexta 3.22 y la sucursal en la carrera sexta 5.72 pasiones florideñas en Florida Blanca saludos a Viviana y a todos los amigos la chocoblea ha sido una delicia no de usted hay que llevar otros productos allá que a esta hora están en la sintonía también saludo para Oscar Felipe Héctor Felipe Hernández si tremendo el video que un desgraciado motopirata que es se masturba encima de una moto pero en vía pública el miserable le voy a mostrar la fotografía muestrame la cara y después le voy a mostrar el video claro que el video le voy a mandar el video pero por favor el video Danielita lo sube de modo que no se le vea los genitales al tipo porque este desgraciado ahí donde está en esa moto va una señora en su carro y el desgraciado una niña bonita en su carro y el desgraciado le muestra los genitales este maldito motopirata es una Suzuki AX100 en color negro vamos a enviárselo a Danielita para que a Danielita le vaya haciendo el respectivo tratamiento pero estas son unas bestias que los mismos mototaxistas deben darle lo suyo pero bien fuerte para que afine el desgraciado porque no puede ser que sigan esta clase de bestias haciendo quedar mal a los piratas o a los mototaxistas de Bucaramanga así no son las cosas saludo para Carolina Monsalve que está sintonizándonos a esta hora muchas gracias claro que sí más adelante vamos a pasar unos ratas miserables que robaron en una estación de servicio sigamos con noticias porque tenemos más información en Florida Blanca mire estos ratas que van en una motocicleta mire la placa de la motocicleta estos ratas llegaron a una estación de servicio que queda diagonal al INPEC encima del puente de Papi quiero piñalos de la izquierda con gemelos ahí un poquitico nada más que darle pausa ahí listo ahora sí miremosle la placa de la moto que es ZJK65C ahora sí le reanudará el video anoche en estación de servicio de la Florida diagonal al INPEC déjelo rodar déjelo rodar el video de que está al aire mire cómo llegan estos dos ratas se hacen los locos ven que la niña está ocupada el rata gordiflón buchegolosa que ustedes ven ahí pero mejor dicho parece un buñuelo desgraciado lo que se roba quizás se lo traga todo porque vea ese buchón gordo que parece un buñuelo le dice al otro rata que le haga la tapa espere, espere, espere espere y tape la vieja bien tape la vieja bien vea lo que va a hacer con la mano derecha déjelo rodar va a hacer con la mano derecha el rata gordiflón ese el otro rata tapa, tapa y la china como es que está ocupada llega ahí el otro se hace que pone la mano ahí encima del tubo cuando la muchacha la islera o la bombera da la vuelta vea lo que hace coge el casco y mete el aceite que se robó dentro del casco y se va con el casco en la mano la placa de la moto le están echando gasolina véanlo ustedes ahí detrás le echan gasolina los desgraciados aprovechan ese gordiflón es un rata además creo que se robaron hasta la tanqueada de placa de placa ZJK 65C si ustedes lo ven hay que quemarles la moto a esos ratas miserables seguimos seguimos no pero no pero no pero pero usted lo puede usted lo puede ampliar cierto y lo puede bajar o lo puede adelgazar y lo puede bajar pero para que no se para que no se vea no no esto sube para que solamente se le vea la cara al tipo bueno es este no mejor no mostremos ese video porque es es muy obsceno y no el tipo es una bestia remula que debe hay que hacer lo que armar y que hay que quemarle la moto también ratas miserables como estos cuál es el bueno seguimos con con nuestros anunciantes por favor vamos delicioso a comer en la cazuela de roger porque la cazuela de roger todo es más rico en la cazuela de roger queda dos cuadras después de la iglesia del perpetuo socorro hacia San Andresito la isla y dos cuadras antes de San Andresito usted llega por la calle 54 y este delicioso cojinúa pescado de mar muy rico tiene libre y media vea la bandeja es grande se sale del plato delicioso lleva arroz con coco lleva este lebranche que tal no lleva además patacón lleva ensalada lleva suelo costeño lleva la granizada de panela granizada de coco o granizada de hierbabuena y vea esta corvina espectacular deliciosa en la cazuela de roger para que usted pida los domicilios es todo delicioso y no se le olvide que la reparación económica cuando usted sufre un accidente de tránsito usted tiene derecho si tiene el SOAT a que el seguro le pague a usted pero usted no se ponga como hacer muchos abogados que primero le cobran a usted la consulta no paguele cuando le salga la plata usted le paga a las abogadas a la doctora Milena Tarazona o a la doctora Yaneth González cuando le pague cuando le sale la plata de los honorarios de la retribución económica usted le paga a ellas llámenla al 318-397-1558 321-408-6365 ¿cuál es el procedimiento cuando a usted a su moto o a su carro le imponen un cepo que dice la dirección de tránsito de Bucaramanga que es lo que debe hacer cuál es el procedimiento ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿eso es otro? no ¿eso es el primero? no después de dos horas de instalado el cepo el vehículo no apareció el conductor no apareció se inmovilizó el vehículo y se lleva a los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga igualmente estas son zonas donde estuvimos la semana pasada haciendo la socialización y se se inmovilizó el vehículo en este sector donde estuvimos con el subdirector el inspector de planeación igualmente se instalaron los cepos pero los conductores no aparecieron uno ya se inmovilizó igualmente se espera que ese otro vehículo aparezca porque son zonas que son netamente peatonales recomendamos a toda la comunidad que por favor nos colaboren estamos realizando las actividades para que exista más espacio para los peatones exista también más movilidad en la ciudad recomendamos que dejen los vehículos en un parqueadero y así se eviten que se les coloque los cepos en la ciudad algunos evitan pagar mil o dos mil pesos por un parqueadero y terminan pagando una multa que son de 15 salarios mínimos legales vigentes y si no llegan como en el caso que ustedes vieron anteriormente después de colocado el cepo se inmoviliza se lleva a los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga a esta hora sobre la carrera 28 entre calles 45 y 44 se instalan los cepos esto es el procedimiento que ustedes tienen que pagar ahora la ventaja es que ellos tienen la comparentera electrónica y además tienen un datáfono porque si usted tiene tarjeta de crédito tarjeta de débito ahí mismo con la tarjeta porque no le reciben efectivo tiene que ser solo tarjeta le reciben la tarjeta y usted paga el valor del inmovilizador para que no tenga que ir a pagar grúa no tenga que pagar patios no tenga que pagar otros costos y perder tiempo en el tránsito por eso es bueno que vaya saludos Carolina Monsalve que nos está sintonizando gracias muy amable también para Juan de Dios Asensio también ya lo saludamos a mi gran amigo el médico Quintín Herrera Quirós que está de cumpleaños con muchas bendiciones en su día que Dios Todopoderoso le dé el éxito y que logre alcanzar la cima llegando al Senado de la República por el Partido Centro Democrático mi amigo Quintín Herrera Quirós de Imágenes Diagnósticas saludos a Motero también ah bueno que vamos no vamos no vamos con la noticia primero bueno vamos con Llanerada porque es que el próximo fin de semana van a inaugurar Llanerada.com en el Mercado Campesino Llanerada.com 657-7464 promoción de lunes a viernes es el Festival de las Medias Carnes por 13 mil pesos media carne de chiguiro a la llanera media carne de mamona mixta media carne medio chorizo media rellena media ternera media de pescados hay sopas típicas cubos naturales también puede seguirlo en las redes sociales de las sucursales el Mercado Campesino en la Mesa de los Santos también saludo para los amigos de Arepa Nazaret en Llanerada.com vea ese es el Mercado Campesino en la Mesa de los Santos y por eso usted puede ir a comer una deliciosa esta es la mixta un delicioso tiene chiguiro res tiene de todo tiene encuentre las carnes del llano de Bucaramanga tiene también aquí está mi amigo Daniel y Edgar Pulido los duros allá de Llanerada.com que nos están sintonizando y mi amigo de Llanet Javier y Laura perdón de Arepa Nazaret en el Mercado Campesino en la Mesa de los Santos y también mi amigo Edgar Club de la Alemana cervecería alemana y la señora Judit que nos está sintonizando en impacto muchas gracias bueno veamos como en Bucaramanga no, esto donde fue esto creo que fue en otra ciudad donde el taxista que se la dio de varón y pitándole al conductor de un carro particular porque el conductor del carro particular quedó en la mitad de la vía y para no se trancón le dio paso a los otros vehículos ah pues el taxista tan pronto pudo pam se pasó se la adelantó lo cerró y arrecho y a pelearle y se la dejó con una cruceta y todo pues lo cogió el conductor del carro particular y mire como le dio lo suyo para que afinara para que el arma ¿cierto? que el arma ¿no? respete maricón respete 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 a respetar a respetar a respetar a respetar le está dando en la mula a un taxista por alzado va a respetar que porque le diría a un carro que puso bravo va a respetar a respetar a respetar a respetar a respetar llámalo 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 por alzado le pasa el taxista respete 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 Así está, cierra el del particular y este saltado, le baja antes a romperlo. ¿Vas a respetar? ¿Vas a respetar? Sí. ¿Vas a respetar? ¿Vas a respetar? ¿Vas a respetar? Ahí le salió el pollo mijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Onda Moto World, ahora más cerca, en la carrera 27, 52, 86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. El Perpetuo Socorro. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. La Alcaldía de Bucaramanga reunirá a los comerciantes de 45 heredas de la ciudad que se dedican al campo y a la agricultura. Evento que se llevará a cabo el 4 y 15 de octubre en el Parque San Pío. Por primera vez en Bucaramanga, una de las metas que se ha propuesto el plan de desarrollo a través de desarrollo social Laumata, que es prioridad, diríamos, algo muy importante que el ingeniero Rodolfo Hernández quiere acercar el sector rural al sector urbano, es los famosos mercadillos. Esta actividad, que por primera vez se realiza en uno de los lugares más concurridos de Bucaramanga, será expuesto al público similar a los realizados en Europa. Una experiencia que se vive en Europa, en América, en Colombia, en Medellín, Bogotá, lo vamos a hacer por primera vez en Bucaramanga, donde 100 campesinos de los tres corregimientos, 45 veredas, van a estar presentes en 50 carpas, muy bien instaladas, con mucha lógica ética y estética, que es la base del gobierno, y lo haremos por primera vez en el Parque San Pío. La finalidad es evitar el intermediario, es decir, que el campesino venda sus productos orgánicos. En el Parque San Pío, este sábado y este domingo, directamente al mercado de los campesinos, no de los revendedores, sino campesinos, bien al candidato de Bucaramanga. Gracias, discúlpenos que no había audio. Saludos para la gran odontóloga Dubiana Vega Betancur, en Cartago, Valle del Cauca, Haner Castro, Gustavo Rodríguez, dice Diego Torres, Fabio Martínez, Bayron Esteves, dicen que había que ver, que no había audio. Sí, discúlpenme, amables televidentes, estábamos mal. Gracias por estar con nosotros. Saludos, motero, José Velázquez Ferreira, les desea feliz noche. Chao. Termina. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Ferreira.